La noche de conexión abierta es nuestra, es tuya, la música y las palabras, todos los viernes de 0 a 2 am, Trotamundos on Music, nos estabas esperando. La noche de conexión abierta es nuestra, es tuya, la música y las palabras, todos los viernes de 0 a 2 am,